No hay amigos de ahí, en los coches, no se pongan los llamados, tengo la posibilidad, con un anuncio de un tren, no hay despacio entre el fin, escúchanos ahí. Bienvenidos a tu tren, a la victoria, a la victoria, en los cochench았λά en coldom, bienvenidos a tu tren, a la victoria, a la victoria, en los coches, a la victoria, la victoria, en los coches, no se pongan los llamados, en los coches, no se pongan los llamados, Señalando una casa, mañana vienes conmigo Un beso me ha mandado, por el aire se a mí Otro día yo regreso, en ese mismo lugar Y todo el día no me ha mandado Yo me pudo esperando, los vecinos me dicen Que no me ha mandado, los vecinos me dicen Hace tiempo, no Un beso me ha mandado, por el aire se a mí Otro día yo regreso, en ese mismo lugar Brindamos tu ciudad Un beso me ha mandado, por el aire se a mí Un beso me ha mandado, por el aire se a mí Un beso me ha mandado, por el aire se a mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.